Y esta vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan y de divertir a tus hijos, Señor queremos pedirte humildemente que cuando llegue, el último y inevitable y gran jaripeo, cuando mis piernas ya no soporten más el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música calle, tú Señor nos digas, fuera capas, fuera gente. ¿Y tú crees que nuestra madre María Santísima se merece un aplauso? Regálaselo, pero regálaselo. ¡Anda, porque aquí va saliendo este gol! ¡Mira, mira, mira! ¡Se va pegando! ¡Ajá! ¡Mírala! ¡Así va, estamos de caballo! ¡Y ahí va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va con Dino! Marcia que es tan raro de copito a Búrgueni, se le ha pegado José del primer destino. ¡Vamos a verlo! ¡Listo un techo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dolor! ¡Ya se viene el primer nacional! ¡Ares, dame! ¡Ya se viene el primer lazo y no hay nada! ¡Es malo! ¡Vamos a preparado! ¡Allí está! ¡Cuidado Jorge! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dolor! ¡Se rebaló este todo! ¡Y mi compita se lo quería quitar con la tejana! ¡Y no, no! ¡Ya la va a acabar! ¡Ya se dio la puerta! ¡Y aquí viene saliendo! ¡Mario tremendo! ¡Todo bien! ¡Mario está servidito! ¡Vamos a verlo! ¡Va buscando poco! ¡Va buscando poco! ¡Va agarrando terreno este todo! ¡Va agarrando terreno! ¡Cuidado mi compita! ¡Vere! ¡No te cierren! ¡Vale! ¡ raise! ¡Vale! ¡Nuonto lazo de la taquina! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Cuidado, 2008! ¡Cuidado, 2008! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado, 2008! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Agarren ese poco! ¡ wives! ¡Vamos lava! ¡Va a verlo! ¡Este es el vikingo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Todo vikingo! ¡Me gusta que salga de esa puerta! ¡Tiene hasta controles! ¡Obre esa puerta! ¡Porque aquí viene el pingüino! ¡Aquí viene el famoso pingüino! ¡Vamos a ver! ¡Los los quisieros! ¡Todo subiendo! ¡Vamos! ¡Lo quieres! ¡Mi compito chino lo quiere! ¡Va contigo! ¡Va contigo! ¡Todo en cuanto! ¡Todo en cuanto! ¡Vaya mi compito chino! ¡Los tiene! ¡Los ha mandado! ¡Los tiene! ¡Los ha mandado! ¡Va contigo mi compito chino! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Venga! ¡Ya ha sido castigado este pingüino! ¡En la pura salida lo ha castigado! ¡Lo tienen asegurado Mendoza! ¡Vengase mi compito Mendoza! ¡Lo va a asegurar y tiene la mano! ¡Vengase mi compito a burlar! ¡Y ese es el pingüino! ¡Y lo tiene! ¡Es tuyo! ¡No! ¡Deje aquí! ¡Vamos a ver! ¡Toro! 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 ¡Que se va levantando! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Inciamos un lazo! ¡Y eso con el lazo! ¡Esto todo lo llamó a pingüino! venga me saco, voy a gustar un poco lo de a caballo, ya van sacando vueltos vengase mi compito chino vengase mi compito chino, ha sido todo de vuelta y el que lo tiene el lazadito es mi compito Mendoza ahí estoy viene del montón, pero con queda lo tengo, aquí viene saliendo niña, ahí te va mi compito ahí te va mi compito ahí te va el hombre, vengase Tapia vengase Tapia, aquí va mi compito Tapia, que me molazo no ha sido bueno y ya queriendo lanzar este niña aquí va mi compito Tuna hoy me voy a poco poco piensa de por qué estas niñas este es el día de mucho cerca la ganadería es la mejor de la región en Mendoza, no se lo puse yo si no se lo puse ahí está mi compito Juanito se ha sacado este todo tremendo, todo apriento ven a la rampa de la ciudad y todo el ponte, listo muchachos vengase, ahí está, vamos a ver juegan los pieles y este vamos a ver contra viento, pegándolo al medio cuadrillo y ella está pegadito mi compito Tuna cálase por casa social cálase por casa social no lo dejes aquí está cayendo este guillán voy a volcar cuidado, cuidado manda mal ese poco lo que se revienta suelta el brazo y si no que se revienta vamos a ver el toro se va levantando y esta maravilla ya no suena y este jinete parece que va de lado y él le metió las dos manos en el plantal y este toro que le va buscando la vuelta este toro que le va buscando la vuelta vamos a ver y ahora sí sigue el de caballo ahora sí va siguiendo el de caballo aquí viene saliendo el tamalito tierra macizo tierra macizo y que no se atora vamos a ver a mi compito chino agarrando la punta de atrás aquí va este tremendo tamalito aquí va este tremendo tamalito vamos a ver porque salió buscando el toro vamos a ver porque salió buscando el toro vamos a ver el toro mario toro para adelante échale ese toro vamos a ver y este es el tamalito cuidado chino no te cierres cuidado chino no te cierres paese hola 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 venga venga chino venga chino y este loco es tuyo gallo ahí está piso va a tocar costillo con el suelo está cayendo cómalo vámonos Jesús ahí está se va levantando le pone me dijeron agarrense al azar agarrense al azar se todo está girando el todo está girando el jinete está en problema el jinete está en problema quítenselo quítenselo quítense al azar de esa puerta que salga la lumbre aquí viene el métrico va contigo Jair aquí va contigo está saliendo con todo este toro está saliendo con todo este métrico vamos a verlo va en ganado vamos a verlo va en ganado este métrico ahí está por poquito alcanzado mi copito y este vamos a ver cuidado 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 bello arrancate con ese foco no hay dolor es para ser échale ese bajo lo saltamos rápidamente lo saltamos rápidamente redonde su todo mira los ojos hijo de la marca blana hijo de la marca prieta vamos a ver vamos a ver se viene el estombo porque le está dando vamos a ver y ahí está cayendo vamos a ver este es el métrico y el que lo va montando en sus vamos es mi copito choki ahí está amárrese choki amárrese choki con esto todo es el novillo desfuntado aquí viene el de la papa de cereja aquí viene el de la papa y este es el veinte negro vamos a verlo venga venga mi copito vaya para allá la chocada le ha salido este es el veinte negro mira que chulado lo que es el esto lo llevo muy largo lo llevo muy largo cuidado 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 come on come on auxilio vamos a verlo en lo puro solinito de cereja no se lo ha dado escucho pita bray 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 se está sacando de espina y ahora lo está derribando se está girando este todo este todo está girando el jinete está en problema vamos a ver y pese parece que si lo va como pasa parece que si está lo rato como va ser este es el venga el toro se recalga hacia la cerca vamos a verlo si baja es bueno si baja es bueno tapia si baja es bueno y ahí está está bajando jale se jale señores que se estiren los lazos pisa el muerto me va a morirme ahí va buscando la salida venga mi copito ya ir parecía que iba contigo parecía que iba contigo mi copito ya ir venga muchachos vamos a ver el donarecito que va trayendo ranchos acá aquí vamos a ver va volando el lazo cuidado el toro se siente rendido el toro se siente muy rendido y ahí está muy a paso los tienes a mí y eso está los tienes a mí y eso está con este ánimo porque el toro ya está listo y va a salir ya le van a dar cuarto su auto le dio una vez al tomecito amigo de la banda le soltamos el tomecito porque aquí viene el siguiente le soltamos tomecito porque ahí viene el siguiente y este es el charral vamos a verlo y de una vez que salga todo 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 y este que viene hay dolor y ya salió este todo ya está es el charral y este es el resto se fija y se lo presentamos vamos a ver este es un toro que va saliendo con todo es un toro que va saliendo con todo parece que mal es como siente el terreno va agarrando confianza va agarrando confianza mal es como haciendo el terreno y así está el charral vamos a ver este es de reto ceja va buscando el paco va buscando el paco va contigo vaya vaya le quería poner el lazo muy cerquita le quería poner y ahí está se viene apuntando de nuevo mi copita la burger y lo tiene cállese porque ese sí lo tiene con ese y ese sí lo tiene se está cayendo cuidado campeón el charral ahí va ahí va ya se levantó este toro ahí está le va aguantando aquí el toquillo ahí está le va atretando venga piquenle mete una mano atretando y todo ya sigue bien sentado arriba le va mostrando cuidado 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 con el último ahí sale el tábano de rancho ceja vámonos muchachos háblele a su caballo bonito lazo ese es bueno ese es bueno a ver millón háblele a su caballo el toro arranca ahí está el mozo vaya mira nada más mira nada más buen rato buen rato ahí nos vamos a ver qué le puede la perra la cara a mundo parecía que lo ventaba bonito el mozo vamos a ver de ahí vamos lo están castigando el pobo no lo alcanza muchachos vienen lloviendo los fiales vamos a ver de ahí tíralo tíralo muchachos háble cuantos